¿Le abra o qué? Un tapito No, 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 ¿no le abra? Sí, sí Ah, que me hace un trago ¡Otra vez! ¡Nunca vio tanto ese pobre amigo! ¡Ah! ¡Bensi! ¿Qué haces? No nervioso que sos, Bensi No, venía acá No, también ni al plato ¿Qué nervioso que sos Bensi? ¿Michas? ¿Dónde están? No, 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 no ¿Estás como el otro? La blanca No, el que tome hoy No, no, el que tome hoy El pastor mío dice Sí Un corre también Sí Ahora le corre ¡Ay! ¡Aquí choco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿El franco se levantó? ¡Ahí se viene eso! ¡Está despierta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nomás lo que quiere ¡Pi! ¡Te sube! ¡Y no quiere jugar! ¡Nomás! ¡Es que a mí se juega! ¡Va a decir que le pega pero no le pega como raro! ¡Le dio un duque! ¡Jeje! Clemente despacito, eh ¡Despacito! ¡Clás así! ¡Ahí no es el mismo tamaño, ¿no? ¡Mira que es el que más grande! ¡Qué es que es el que más grande! ¿Qué es eso? ¡Ohohoho! ¡Qué hizo! No, no le haces nada. Por favor. Pero está la rato como lo ha dicho. Ey, bueno, ahí sabe. Esto me saco, es un bolero. ¡Que le meces! No, no le saco la rata. No, no le saco la rata. ¡Ay, no, 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 no. ¡Ay!